Atado de manos, vendado de sus ojos y con signos visibles de violencia, fue encontrado el cuerpo de un hombre al margen norte del Dren Bordoprieto, a la altura de la calle Veracruz, en hechos ocurridos a las 7 horas de este sábado. Aunque por el momento se especula que la víctima podría ser Gustavo Adolfo Robles Mendoza, de unos 25 a 35 años de edad, debido a un documento encontrado entre sus ropas, se espera que autoridades de la Procuraduría General de Justicia en el Estado establezcan oficialmente el nombre y lugar de residencia de la hora oxiso. El macabro hallazgo fue descubierto por un velador de una construcción que pasó por el lugar al terminar su turno. Relató que el cuerpo se encontraba amarrado de sus manos, con los ojos cubiertos con tela, además de sangre en el rostro y se veía que tenía pocas horas de haber fallecido.